Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita y bienvenidos a lunes de rebajas, ya saben que todos los lunes se rebaja uno o dos departamentos en esta tienda y hoy le tocó al departamento de los hombres, ok, como pueden ver ahí se miran las etiquetas rosas en los zapatos miren estos, eran de 30, los tienen ya por 21, son de la marca Perry Alice y son en tamaño 10 son así, aquí tienen otros que eran de 40, los tienen ya a medio precio, son de la marca Puma y son en tamaño 9,5 me les desaparecí dos días mis amigas, me fui a México, ya les he platicado que aquí en Estados Unidos desde que pegó lo del COVID, como que se tardan muchísimo en darle citas para el doctor a uno miren estos sketchers, son de 35, ya los tienen por 24 y mis amigas, hay veces que pasan las emergencias de salud y son tan lentos que dije no, salgo mejor a México a llevar a la noviecita de mi hijo a que la curaran mis amigas o a que le diagnosticaran lo que tiene porque sí, la verdad, aquí se muere uno y no le dan cita, miren estos de la marca Jeff, no dicen a qué precio estaban original pero están a sólo 22 dólares y son de la marca Jeff, en 9,5 también miren aquí tienen unos y creo que van a ser Tommy's eran de 37 y los tienen por 30 ya estos son así, pero creo que... ok, pensé que no los dejamos al frente pero no otros en rebaja, que son sketchers en 10,5 eran de 37 y los tienen por 27 dólares son así como negro con rojo y creo que estos están aquí son de mujer pero no, miren, dicen que son de hombre que en tamaño 4 por 40 dólares eso es lo que dice la etiqueta, yo no les creo otros que también dicen que son de hombre eran de 40 y los tienen por 28 dólares, en tamaño 12 y aquí están otros Pumas en 9,5 eran de 40 y los tienen por 23 de la marca Jeff, en tamaño 8 eran de 35 y los tienen por 25 ya son así y así de la parte trasera también estos otros en color café son 8,5 son de la marca Emmered, eran de 20 y los tienen por 14 y luego tienen estos Levi's en 8,5 también creo que ya están como a 10 dólares, sí y estos original eran de 15 ok, estos que les mostré hace ratito original eran de 37 dólares así que ya es un buen rebajón a 22 se me hicieron bonitos, son de 37 y son de la marca Yes en 10,5 están bellos casi, ya no hay nada de chanclitas miren estos de la marca Crocs, 15 dólares por estas Tommy Hilf figures, estos son los que tienen gamusa al frente 38 por esos están llegando estos nuevamente de 90 dólares, que la marca dicen que es muy buena para caminar 11,5 en 90 también y aquí los tienen así, en tamaño 11,5 también vamos a revisar las camisas, miren empezamos aquí con esta de la marca Under Armour tiene su banderita, es así en azul marino, era de 10 y la tienen ya por 7 dólares aeropostal en amarillo, también en tamaño mediano esta era de 8 y la tienen por 6 Puma en plateadito a solo 15 dólares, esta no dice original el precio de ella marca Bellbone era de 12 y la tienen por 8,50 aquí tienen una de Nicole Miller en color negro, negro original era de 13 y la tienen por 10 Mark of New York que era de 15 y la tienen por 10 también en color blanco esta era de 20 y la tienen por 17 de la marca Nautica ahí tenían que empezar a gritar los zapatitos otra de marca New York por solo 10 dólares otra Ero que era de 8 la tienen por 6 en rayado 8,50 en esta ocasión mis amigas no hay casi marcas en rebaja la mayoría son puras camisetas así como para andar en casita miren esta otra que es de la marca IZOD era de 13 y la tienen por 9 en color rosa tamaño mediano otra que era de 15 la tienen ya por 10 8,50 y esta la marca es Craft & Flow pero miren esta tela Mason James era de 12 y esta ya la tienen por 8,50 Pacific Outfitters que es así estas se me figuran como las que usaba mi papá de 12 a 8,50 suetercito como hoodie 15 dólares ya lo tienen a 11 pero no es marca reconocida esta camisa larga en 8 dólares y es de la marca Ero esta es una camisa de manga larga en color gris era de 15 y la tienen por 10 como pueden ver les digo que no hay casi marcas pero de todas maneras si se encuentra ropita si quiere uno nada más para andar en casita 12 dólares por esa todo esto es en tamaño grande otra Ero era de 17 y la tienen por 15 dólares miren esto de dibujitos de Nickelodeon era de 13 y la tienen por 5 dólares solamente otra Quicksilver 15 dólares original esta era de 17 y Aero en rosa por 8 dólares Nike en tamaño grande 8,50 la misma cosa Puma 7,50 otra Puma en el mismo precio esta está bonita 7,50 también Adidas en color morado por 7,50 mucho 7,50 otra en 10 dólares 7,50 este es así y mucha Nike y mucha Nike en 8,50 12 Adidas en 9 dólares buscando ahora si encuentran 8,50 por esta los pantalones aún no los rebajaron en la sección de hombre así que me vine a mejorar las bolsitas vamos a darle una revisadita a ver si llegó algo nuevo ok una bolsita de día precio de ella es de 12 dólares tiene sus correas así y creo que dentro va a tener la correa para hacerse Fast Party les gusta aquí tienen estos que salen a lo bajo precio de 5 dólares es una bolsa para conciertos 5 dólares es lo que cuestan está bien para que así no terminen tirando su bolsa de la marca Harley se miran mucho los videos donde no pueden meter las bolsas y las terminan tirando mis amigas 13 dólares por este correo angosta un compartimento en la parte de arriba y a ver esta que es Tommy Health Figure por 22 dolaritos multi-sack en 19 y tienen esa náutica creo que es como una cangurerita si, si lo es esta sale a 15 dólares y es así dos compartimentos talla rebajada que era de 10 y la tienen por 7 dólares mucha de la marca RBX que son cangureritas esta sale a 9 dólares son así todas en negro otra náutica y ya está descontada miren eso era de 27 y la tienen ya por 19 dólares es así su correo así mucha Tommy aún esta semana crossbody 22 dólares correo angosta todas tienen la correo angosta otra del mismo precio 19 dólares la correo es así esta tiene este y este compartimento y esta en 23 dólares correo angosta nada más que está patas para arriba 23 por esta es Montana West y esta creo que va a cerrar con un cierre aquí me encontré aquí me encontré esta crossbody en color rosa el material se siente como que es salonadito sale a 27 dólares trae el monedero incluido su correo así en color rosa como la ven y las cadenitas también está bien bonita esta me encantó otra de la marca Montana West en 23 dólares creo que es casi igual como la que acabamos de mirar allá bochilita de la marca Tommy Hilfiger a 35 dólares es medianita y material alunadito creo que vamos a ganar para los zapatos porque si está un poquito vacío con el fin de semana creo que se vendió bastante 30 dólares por esta de la marca True Religion tiene un cierre en la parte de arriba y estas creo que también van a ser de la marca Montana West 15 dólares estos son slings que se pueden cruzar para este lado o para el otro en color gris esta que sale a 20 dólares que acomodaditos tienen los zapatos el día de hoy miren aquí tienen estos por 25 dólares tienen brillos al frente sin cinta y la marca es esa Ziz Indigo Red en tamaño 7 por 22 dolaritos son así y miren estos Jessica Simpson 15 dólares por ellos en tamaño 7 otros taconcitos aquí de la marca Vince Camuro son así y salen a 33 dólares todo negro de la marca GBG no tienen el precio 30 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos miren unas botitas en este color Kinder son de 25 dólares creo que estos dorados ya se los había enseñado ¿verdad? de Forever Link 14 dólares es lo que están pidiendo súper pero súper baratos a ver otros en dorado estos son bandolino y salen a 27 dólares aquí creo que tienen estos alas de 35 dólares en tamaño 7 pero esto sí está pesadísimo y esto se nota que van a estar bien livianitos de esta marca en solo 15 tienen estos otros de 22 dólares la marca 5 pero se me hicieron bonitos y también estas botitas que están aquí arriba ven para acá botita son así 60 dólares es lo que cuesta están bonitas ¿no? en tamaño 9 la marca de ellas es Circle ¿les gustan? de American Exchange en tamaño 9 por 15 dólares pero esto sí está pesadísimo esta es otra de las opciones que va a rebajar esta semana ¿ok? así que si mañana se rebajan mañana les enseño lo que rebajaron 30 dólares por estos en 7 y medio son de la marca Calvin miren estos creo que son New Balance ¿verdad? y son de 45 dólares casi segura que cuando se hagan las rebajas de los zapatos en números más grandes casi segura que muchas de estas cosas van a rebajar y estos están bonitos son de la marca Yes y salen a 33 dólares en tamaño 11 tienen brillos en la parte trasera en rojo con negro por 40 dólares estos también son en tamaño 11 quieren gritar así que los dejamos miren también los tienen en tamaño 10 de Lightstreet en color plateado 22 dólares por estos bueno mis amigas y amigos creo que aquí los voy a dejar gracias por haberme acompañado que el eterno me los bendiga y me las bendiga nos miramos hasta mañana adiós adiós ¡Suscríbete!